Con el permiso de la mesa. Artículo 68. El sector educativo estatal comprende un total de 3.655 plazas. El desglose se presenta en el anexo 23 y el analítico de plazas del sector en el anexo 24 de este decreto. Artículo 69. Los servidores públicos ocupantes de las plazas del sector educativo percibirán las remuneraciones que se establezcan en el tabulador estatal de sueldos y salarios contenidos en los anexos que se indican a continuación sin que el total de erogaciones por servicios exceda a los montos aprobados en este presupuesto. Anexo 25. Tabulador de mandos medios y superiores del sector educativo estatal. Anexo 26. Tabulador del sector educativo estatal. Artículo 70. Las entidades del sector educativo deberán contar con la autorización previa de la Secretaría de la Función Pública, la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Finanzas en lo referente a sus tabuladores o modificaciones de plazas conforme lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y demás normativa legal aplicable. Los cuadros analíticos de plazas de las entidades del sector educativo se muestran como sigue. Anexos. Instituto del Deporte de Tlaxcala, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, el Colegio de Tlaxcala, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, Unidades Servicios Educativos de Tlaxcala, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente y Universidad Intercultural de Tlaxcala. Artículo 71. Los servidores públicos ocupantes de las plazas del sector salud percibirán las remuneraciones que establecen los tabuladores federales y estatal de sueldos y salarios sin que el total de erogaciones por servicios de exceda a los montos aprobados en este presupuesto. La integración se presenta en el anexo 41. Artículo 72. Los poderes y órganos autónomos aplicarán en el ámbito de su competencia medidas equivalentes a las contenidas en el presente capítulo y lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de austeridad, racionalidad, honradez y disciplina presupuestaria. Las autorizaciones y obligaciones estarán a cargo de sus órganos de gobierno o su equivalente. Asimismo, la aplicación y observación de las disposiciones será responsabilidad de la unidad administrativa y de su órgano de control interno correspondiente. En todos los casos, las autorizaciones estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria determinada en su presupuesto. Artículo 73. El analítico de plazas de los poderes y órganos autónomos se muestran en los siguientes anexos. Anexos 42, Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 43, órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala, 44, Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 45, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 46, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 47, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 48, Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 49, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. Anexo 50, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 51, Tribunal Electoral de Tlaxcala, 52, Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Capítulo 5º de la Deuda Pública. Artículo 74. El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala es de cero, conformada por cero de capital y cero de intereses con fecha de corte al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2023. Para el ejercicio fiscal 2024 se establece una asignación presupuestaria de cero, que será destinada a la amortización de capital en cero y al pago de intereses de cero pesos. De la deuda pública contratada con la Banca de Desarrollo y con la banca privada. Presupuesto de la deuda pública 2024, cero pesos. Artículo 75. En caso de ser necesario el monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2024, no podrá exceder del 20 por ciento del presupuesto anual del Estado durante el ejercicio fiscal respectivo, conforme al artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la legislación vigente en materia de deuda pública. Artículo 76. Las dependencias y entidades deberán registrar ante la Secretaría de Finanzas todas las operaciones que involucren compromiso financieros con recursos públicos estatales, los cuales sólo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el capítulo sexto de la deuda pública municipal. Capítulo sexto de la deuda pública municipal, artículo 77. El saldo neto de la deuda pública de los municipios del Estado de Tlaxcala es de cero, conformada por cero de capital y cero de intereses, con fecha de corte al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2023. El presupuesto destinado al pago de deuda pública municipal en el ejercicio fiscal 2024 se desglosa de la siguiente manera. Presupuesto de la deuda pública municipal 2023, cero pesos. En caso de que algún municipio del Estado contrate deuda pública en el ejercicio fiscal 2024, deberá informarlo de conformidad a la normatividad aplicable y a las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Artículo 78. Conforme al artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la legislación vigente en materia de deuda pública, los municipios que contraten créditos o empréstitos con base en el decreto correspondiente en el ejercicio fiscal 2024, deberán prever en su ley de ingresos y su respectivo presupuesto de ingresos el importe del ingreso asociado al crédito que se contrate y el monto para el servicio de la deuda respectivamente. Artículo 79. Los municipios deberán inscribir en el sistema del registro público único las obligaciones y financiamientos que contraten. Asimismo, deberán comunicar trimestralmente a la Secretaría de Finanzas dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los movimientos y o modificaciones realizadas con relación a las obligaciones y financiamiento contratados para que ésta pueda integrarlos en el informe trimestral que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Artículo 80. Los municipios en la contratación de deuda pública deberán apegarse a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, ley de deuda pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Los créditos deberán ser contratados tras la implementación de un procedimiento competitivo con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado en cuanto a tasas de intereses, comisiones y plazos, considerando cuando menos una propuesta de la Banca de Desarrollo. Capítulo séptimo. De la operación de los programas sociales estatales. Artículo 81. En cumplimiento a la ley de desarrollo social del Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades de gobierno del Estado de Tlaxcala que tienen a su cargo programas de desarrollo social se deberán apegar a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados los recursos públicos en referencia a lo anterior, se atenderán las disposiciones generales siguientes. Fracción primera, priorizar la asignación de los recursos públicos a programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en la mejora del desarrollo humano, social y económico de la población. Ha entendido el programa como instrumento rector derivado de la planificación institucional destinado al cumplimiento de las funciones de una organización por el cual se establece el orden de actuación, así como los objetivos, metas y resultados. B. Los programas sociales deben apegarse a reglas de operación. C. Las dependencias y entidades publicarán las reglas de operación de los programas sociales estatales en el periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala y en sus páginas de internet mismas que deben ser presentadas antes de la ejecución de los mismos. Las reglas de operación, lineamientos y convenios de los fondos federales o concurrentes serán difundidas en los portales oficiales de internet. Fracción segunda, las reglas de operación para su diseño y publicación deberán integrarse de los siguientes criterios. A. Ser simples, precisas y de fácil acceso para el beneficiario. B. Objetivos estratégicos de los programas, su alineación a la política de planeación estatal y nacional. C. Identificación y registro de la población potencial y población objetivo, así como la contribución a la reducción de las carencias sociales en materia de educación, salud, vivienda, alimentación e ingresos. Fracción tercera, identificación y registro de la población potencial y objetivo de cada programa con el propósito de realizar un análisis de la cobertura del programa que sea considerada en los procesos de evaluación y monitoreo del gasto, procurando atender a la de menor ingreso. La población potencial, entendida como la población total que presenta la necesidad y o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. La población objetivo, entendida como la población que el programa tiene planeado o programado atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo cubrir la población potencial a una parte de ella y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. La población potencial y la población objetivo pueden definir zonas de atención prioritaria, regiones, municipios, localidades, hogares y o individuos, características sociales, económicas y culturales. Fracción cuarta, las dependencias y entidades con programas presupuestarios diseñados para atender la igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños, adolescentes y adolescentes, ciencia, tecnología e innovación, atención de grupos vulnerables, desarrollo integral de la población indígena, desastres naturales, cambio climático y medio ambiente. Publicarán en sus reglas de operación el desglose de los recursos destinados para su atención. Fracción quinta, los montos o porcentajes por beneficiarios se establecerán con base en criterios distributivos privilegiando a la población de menores ingresos y procurando la equidad. Fracción sexta, asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos y géneros, garantice que los recursos se canalicen a la población objetivo y asegure que el mismo facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos excesivos para la operación del programa. Fracción séptima, incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación de programas. Fracción octava, identificar fuentes alternativas de financiamiento. Fracción novena, asegurar la coordinación de acciones entre dependencias, entidades y municipios a fin de evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y así reducir gastos administrativos. Fracción décima, prever la temporalidad en su otorgamiento. Fracción décima, primera, informar sobre el importe de los recursos del programa. Artículo 82, corresponde a las dependencias y entidades informar de la ejecución de los programas sujetos a reglas de operación a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Finanzas y a la Coordinación General de Planeación e Inversión, así como los reportes oficiales al gobierno federal y subir a las plataformas el avance de la información. En el caso de recursos extraordinarios y o ampliación otorgada para programas de desarrollo social y el cual se encuentra fuera del presente decreto, ya sea por una instancia federal y o estatal, la dependencia deberá de generar un programa operativo anual nuevo bajo la metodología de presupuesto basado en resultados o en su caso dar aviso a las instancias correspondientes para modificar la cuantificación de metas conforme a las reglas contenidas en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 83, los padrones de beneficiarios de los programas sociales deberán difundirse en datos abiertos y se integrarán de acuerdo a los lineamientos para la integración del padrón único de beneficiarios en el que se identificará el nombre completo del beneficiario, fecha de nacimiento, clave única de registro poblacional, domicilio, edad, sexo, estado, municipio y localidad de nacimiento, cantidad total de beneficios entregados, clave del beneficio entregado, importe total en pesos que representa el beneficio entregado, fecha de entrega del beneficio, clave de entidad, municipio y localidad de residencia del beneficiario, conforme a los lineamientos expedidos por la Secretaría de Bienestar Federal. Adicionalmente, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deberá incluir el Registro Federal de Contribuyentes y la Carta de Autorización para la Distribución de Datos Personales. Título segundo, de los recursos federales. Capítulo único, de los recursos federales transferidos al Estado y sus municipios. Artículo 84, el presupuesto de egresos y del Estado se conforma por 1.872 millones 305 mil 534 de gasto propio y 25 mil 772 millones 524 mil 976 provenientes de gasto federalizado. Las administraciones de recursos federales a las que se refiere este artículo se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gastos correspondientes. En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos estatales, el Gobierno del Estado realizará las aportaciones conforme a los montos presupuestarios previstos en este decreto, en las cuentas bancarias específicas correspondientes. Las aportaciones estatales se efectuarán conforme al presupuesto aprobado en el presente decreto, en función de la disponibilidad presupuestaria conforme a las prioridades del programa de gobierno. La celebración de convenios con la Federación o la aplicación de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación de este decreto, que implique el desembolso de fondos públicos federales no previstos en el mismo, motivará las ampliaciones al presupuesto en términos del Código Financiero para el Estado de la Escala y sus municipios. Los recursos que transfiere la Federación se efectuarán a través de la Secretaría de Finanzas. Artículo 85. El presupuesto de gasto federalizado es de 25 mil 772 millones 524 mil 916, que corresponde a participaciones federales provenientes del ramo 28, por un monto de 11 mil 865 millones 880 mil 569, y las aportaciones federales provenientes del ramo 33, por un monto de 13 mil 906 millones 644 mil 347. Artículo 86. Las aportaciones federales correspondientes al ramo 33 de la Federación del Estado y municipios, las cuales se estimaron en 13 mil 906 millones 644 mil 347 distribuidas conforme a la ley, se desglosan a continuación. Partida, fondo de aportaciones para la nómina y el gasto operativo, FONE, 7 mil 133 millones 474 mil 735. Fondo de aportaciones para nómina educativa y gastos operativos, servicios personales 2024, 6 mil 832 millones 804 mil 135. Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gastos operativos, gastos de operación 2024, 194 millones 229 mil 501. Fondos de aportaciones para la nómina educativa y gastos operativo, operativa y gasto operativo, FONE, otros gastos corriente 2024, 106 millones 441 mil 99 pesos. Fondo de aportaciones para la nómina y el gasto operativo, FONE, fondo de compensación, cero pesos. Fondo de aportaciones para los servicios de salud, FASA, 2 mil 366 millones 125 mil 663. Fondo de aportaciones para la infraestructura social, mil 215 millones 801 mil 751. Fondo de infraestructura social municipal 2024, mil 68 millones 428 mil 928. Fondo de infraestructura social estatal 2024, 147 millones 372 mil 823. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mil 274 millones 983 mil 246. Fondo de aportaciones múltiples, 692 millones 748 mil 456. Fondo de aportaciones múltiples, asistencia social 2024, 228 millones 800 mil 374. Fondo de aportaciones múltiples, infraestructura educativa básica 2024, 233 millones 780 mil 976. Fondo de aportaciones múltiples, infraestructura educativa media superior 2024, 11 millones 835 mil 505. Fondo de aportaciones múltiples, infraestructura educativa superior 2024, 218 millones 331 mil 601. Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos, 116 millones 710 mil 796. Fondo de aportaciones para la educación de los adultos 2024, 58 millones 710 mil 526. Fondo de aportaciones para la educación tecnológica 2024, 58 millones 270 pesos. Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal, 193 millones 275 mil 295. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, 913 millones 524 mil 405. Total, 13 mil 906 millones 644 mil 347. El presupuesto de recursos federales provenientes del ramo 33 se ajustará a los montos definitivos que autorice la federación para cada fondo. Artículo 87, los montos, montos, aplicación y destino de los recursos federalizados provenientes del ramo 33 por fondo se desglosan como sigue. Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo, servicios personales 2024, sector educativo 6 mil 832 millones 804 mil 804 mil 135. Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo, gastos de operación 2024, sector educativo 194 millones 229 mil 501. Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gastos operativo y otros gastos corrientes, sector educativo 106 millones 441 mil 99. Fondo de aportaciones para los servicios de salud 2024, sector salud 2 mil 366 millones 125 mil 663. Fondo de infraestructura social municipal, municipios 1 mil 68 millones 428 mil 928. Fondo de infraestructura social estatal, gasto social 147 millones 372 mil 823. Fondo para el fortalecimiento municipal 2024, mil 274 mil 274 millones 983 mil 246. Fondo de aportaciones para la educación de los adultos, 58 millones 710 mil 526. Fondo de aportaciones para la educación tecnológica, 58 millones 270 pesos. Fondo de aportaciones para la seguridad pública 2024, 193 millones 275 mil 295. Fondo de aportaciones múltiples asistencia social, 228 millones 800 mil 374. Fondo de aportaciones múltiples e infraestructura educativa básica 2024, 233 millones 780 mil 976. Fondo de aportaciones múltiples e infraestructura educativa media superior 2024, 11 millones 835 mil 505. Fondo de aportaciones múltiples e infraestructura educativa superior 2024, 218 millones 218 millones 331 mil 601. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 2024, 913 millones 524 mil 405. Total 13 mil 906 millones 644 mil 347. Las dependencias, entidades y órganos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 48 y 49, fracción quinta de la Ley de Coordinación Fiscal 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y la Educación Básica y Normal y el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. Artículo 88. Las aportaciones federales asignadas al Poder Ejecutivo del Estado suman un total de 11 mil 563 millones 232 mil 173, clasificándose como sigue. Aportaciones federales asignadas, fondo de aportaciones para la nómina educativa y gastos operativos, gastos de operación dos mil 24, 194 millones 229 mil 501, fondo de aportaciones para la nómina educativa y gastos operativos y otros gastos corriente dos mil 24, 106 millones 441 mil 99, fondo de aportaciones para los servicios de salud dos mil 24, 2 mil 366 millones 125 mil 663, fondo de infraestructura social estatal 93 millones 699 mil 641, fondo de infraestructura social estatal 53 millones 673 mil 182, fondo de aportaciones para la educación de los adultos dos mil 24, 58 millones 710 mil 526, fondo de aportaciones para la educación tecnológica dos mil 24, 58 millones 270 pesos, fondo de aportaciones para la seguridad pública dos mil 24, 193 millones 275 mil 295, fondo de aportaciones múltiples asistencia social dos mil 204, 228 millones 800 mil 374, fondo de aportaciones múltiples infraestructura educativa educativa básica 233 millones 780 mil 976, fondo de aportaciones múltiples infraestructura educativa media superior dos mil 24, 11 millones 835 mil 505, fondo de aportaciones múltiples infraestructura educativa educativa superior dos mil 24, 218 millones 331 mil 601, fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas dos mil 24, 913 millones 524 mil 405, total 11 mil 563 millones 232 mil 173. El fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal se destinará al programa de vivienda 2024 y vivienda digna para el bienestar conforme al programa de inclusión social y reglas de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, así como lo recomendado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Artículo 89. Las dependencias y entidades en el ejercicio de los recursos federales se sujetará a las reglas de operación establecidas en los convenios de colaboración específicos contenidos en este decreto y en lo que se suscriban durante el ejercicio fiscal dos mil 24. Artículo 90. Las dependencias y entidades ejecutoras de los convenios a los que hace referencia el artículo anterior deberán publicarse en las páginas oficiales y en el periódico oficial de gobierno del Estado de la Escala, el padrón de beneficiarios de cada programa señalado en el caso de las personas físicas, nombre, domicilio, comunidad y municipio, el registro federal de contribuyentes o la clave única del registro de población o credencial de elector, el programa apoyo social y su costo. En el caso de personas morales, el registro federal de contribuyentes, la Secretaría de Finanzas determinará los datos que deberá contener los padrones para la integración del padrón único, excepcionalmente la Secretaría de Bienestar para los recursos federales transferidos al Estado y los municipios en materia de desarrollo social. Podrán manejar un padrón de beneficiarios con diferentes características. Artículo 91. La Secretaría de Finanzas, a través de la dirección jurídica, la dirección de presupuesto, la dirección de tesorería y la dirección de contabilidad gubernamental y coordinación hacendaria, en el ámbito de su competencia al recibir administraciones federales y transferirlos a entes públicos, deberá, fracción primera, aperturar una cuenta bancaria productiva específica para cada tipo de fondo, fracción segunda, emitir y enviar el recibo y comprobante correspondiente por el concepto de transferencias de administraciones federales, fracción tercera, obtener y registrar el recibo oficial del ente público, fracción cuarta, efectuar la transferencia dentro del plazo que establezca las reglas. En el caso de dependencias centralizadas, la Secretaría de Finanzas administrará la cuenta bancaria por cuenta y orden del ejecutor, fracción quinta, dar reporte oficial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cada transferencia, fracción sexta, registrar en su caso en contabilidad el ejercicio y pagar por cuenta y orden del ejecutar los gastos realizados. Y fracción séptima, cualquier otra obligación que establezcan las reglas de operación o convenios. Artículo 92. La Secretaría de Finanzas transferirá a las entidades los recursos de aportaciones federales. Las entidades serán responsables directas de la administración, planeación, programación, registro, comprobación, control y ejecución de estos, así como la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas, trámite de prórrogas y cierre de programas. Asimismo, tendrán las obligaciones siguientes. Fracción primera. Aperturar una cuenta bancaria productiva específica por fondo. Fracción segunda. Remitir a la Secretaría de Finanzas con anterioridad a la recepción del recurso un recibo oficial por cada administración del fondo, así como el comprobante fiscal digital. Fracción tercera. Firmar un convenio con la Secretaría de Finanzas donde especifique las reglas de operación del fondo, el calendario de administraciones federales, se delimiten responsabilidades y se establezcan los compromisos que se contraen al ejercer los recursos. Fracción cuarta. Registrar los fondos de su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria. Fracción quinta. Ejercer los recursos conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado y las disposiciones legales aplicables de acuerdo con la naturaleza de los recursos y a las reglas de operación establecidas en los convenios respectivos. Fracción sexta. En caso de requerirse en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la Federación con toda anticipación prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su aprobación. Fracción séptima. Presentar los informes periódicos y finales que le requieran la Federación y la Secretaría de Finanzas en los formatos y plataformas tecnológicas establecidas de conformidad con las reglas de operación. Fracción octava. Integrar la cuenta pública y entregarla a la Secretaría de Finanzas en los plazos y términos de armonización contable. Fracción novena. Entregar la información que le requiera la Secretaría de Finanzas y los órganos fiscalizadores, así como atender las observaciones de auditoría. Fracción décima. Integrar y digitalizar el informe final por proyecto y fondo, así como cancelar las cuentas bancarias correspondientes. Fracción décima primera. Cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas. Y fracción décima segunda. Cualquier otra obligación que establezcan las reglas de operación o convenios. Artículo 93. La Secretaría de Finanzas administrará los recursos de aportaciones federales destinados a dependencias y organismos desconcentrados. Las dependencias y organismos desconcentrados serán responsables directos de la planeación, programación, comprobación, control y ejercicio del presupuesto de los programas a su cargo, así como los mismos, y tendrá las obligaciones siguientes. Fracción primera. Ejercer los recursos conforme dispuesto en el artículo 85 y las disposiciones legales aplicables de acuerdo con la naturaleza de los recursos y a las reglas establecidas en los convenios respectivos. Fracción segunda. En caso de requerirse en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la federación en coordinación con la Secretaría de Finanzas y con toda anticipación prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su aprobación. Fracción tercera. Para garantizar las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad, efectuar las operaciones consolidadas con apego a la ley. Fracción cuarta. Conservar copia de la documentación y expedientes del gasto, incluyendo autorizaciones, procesos licitatorios, comprobación de gastos finiquitos, etcétera. Que garanticen su correcto ejercicio y fiscalización. Fracción quinta. Llevar el control de las operaciones y conciliar mensualmente con la Secretaría de Finanzas. Fracción sexta. Presentar los informes periódicos y finales que requieran la federación y la Secretaría de Finanzas a través de los formatos y plataformas tecnológicas establecidas para tal efecto, así como de conformidad con las reglas de operación de cada fondo. Fracción séptima. Entregar la información que requiera la Secretaría de Finanzas para integrar la cuenta pública en los plazos que establece la misma. Fracción octava. Entregar la información que le requiera a la Secretaría de Finanzas y los órganos fiscalizadores, así como atender las observaciones de auditoría en los plazos establecidos. Fracción novena. Conciliar el ejercicio del gasto, integrar su informe final por proyecto y fondo, así como solicitar a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Finanzas la cancelación de la cuenta bancaria al concluir el objetivo de los recursos. Fracción décima. Cumplir con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como lo relativo a la publicación y difusión de información que le requiera la Secretaría de Finanzas y la establecida en las disposiciones federales aplicables. Y fracción décima. Primera. Cualquier otra obligación que establezca las reglas de operación o convenios. Artículo 94. La asignación presupuestal de los fondos de aportaciones federales provenientes del ramo 33 para los municipios correspondientes del ejercicio fiscal 2024 se integran de la manera siguiente. Fondos de aportaciones federales para municipios. Fondo de infraestructura social municipal, mil sesenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos veintiocho. Fondo para el fortalecimiento municipal dos mil veinticuatro mil doscientos setenta y cuatro millones novecientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y seis. Total dos mil trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos doce mil ciento setenta y cuatro. Artículo 95. El monto estimado específico por municipio proveniente de aportaciones federales es el siguiente. A Majak de Guerrero, quince millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y siete. A Petatitlán de Antonio Carvajal, veintiún millones cuatrocientos setenta mil novecientos sesenta y uno. Atlangatepec, dieciséis millones cincuenta y seis mil ciento cuarenta y seis. Al Sayanca, cuarenta y cuatro millones ciento tres mil novecientos trece. Apisaco, noventa y ocho millones cuarenta y seis mil ciento ochenta y dos. Calpulalpan, setenta millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento veintinueve. El Carmen Tequesquitla, cuarenta y seis millones setenta y nueve mil ochocientos veintidós. Cuapiasla, treinta y un millones ciento tres mil quinientos setenta y dos. Cuajomulco, doce millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y uno. Chautenpan, ciento diez millones novecientos cinco mil novecientos noventa y tres. Muñoz de Domingo Arenas, diez millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y uno. Españita, veintitrés millones doscientos treinta mil doscientos setenta y tres. Huamantla, ciento ochenta y tres millones cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y uno. Güellotlipan, treinta y un millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos veintiséis. Iztacuistla, de Mariano Matamoros, sesenta millones setecientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco. Ixtenco, catorce millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho. Mazatecoxco, de María Morelos, Mazatecoxco, de José María Morelos, veintiocho millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta y dos. Contla, de Juan Cuamazzi, sesenta y seis millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos cuatro. Tepetitla, de Lardizábal, treinta y cinco millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos cinco. Sanctorum, de Lázaro Cárdenas, dieciséis millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos treinta y siete. Nana Camilpa, de Mariano Arista, veintiocho millones doscientos ochenta y un mil trescientos ochenta y ocho. Acuamanala, de Miguel Hidalgo, diez millones cuatrocientos veintinueve mil treinta y cinco. Nativitas, cuarenta y siete millones seiscientos tres mil ciento dieciocho. Panotla, cuarenta y dos millones cuatrocientos once mil cuatrocientos sesenta y seis. San Pablo del Monte, ciento sesenta millones ocho mil seiscientos setenta y tres. Santa Cruz, Laxcala, treinta y cuatro millones novecientos mil setecientos treinta y seis. Tenancingo, veintiséis millones trescientos tres mil cuatrocientos ochenta. Teolocholco, cuarenta y cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro. Tepeyanco, diecinueve millones ciento sesenta y tres mil seiscientos treinta y ocho. Terrenate, treinta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil doce. Tetla de la Solidaridad, cuarenta y ocho millones quinientos veintiséis mil ciento dieciséis. Tetla Tlauca, veinte millones ochocientos dos mil seiscientos treinta y cinco. Tlaxcala, ciento siete millones ochocientos veinte mil cincuenta y cuatro. Tlaxco, ochenta y cinco millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco. Tocatlán, doce millones ciento dieciséis mil novecientos treinta y uno. Totolac, veintiocho millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento noventa y siete. Sitlaltepec, de Trinidad Sánchez Santos, veintiséis millones cuatrocientos veintinueve mil cuarenta y tres. Sompantepec, veintiséis millones cien mil cuatrocientos ochenta y cinco. Xalostoc, cuarenta y tres millones ciento dieciséis mil seiscientos cincuenta y cuatro. Xaltocan, dieciocho millones trescientos mil un pesos. Papalotla, de Xicotencatl, cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos uno. Xicotcinco, diecinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos ochenta y seis. Yauquemecan, cincuenta y cuatro millones veintiún mil trescientos cincuenta y siete. Zacatelco, sesenta y tres millones seiscientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve. Benito Juárez, catorce millones quinientos setenta y cuatro mil cuatro. Emiliano Zapata, catorce millones quinientos ochenta mil seiscientos cincuenta y tres. Lázaro Cárdenas, nueve millones doscientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y ocho. La Magdalena, Tlaltelulco, treinta millones doscientos cincuenta y dos mil sesenta. San Damián, Tesholog, doce millones treinta y seis mil quinientos setenta. San Francisco, Tetlanocan, veintidós millones doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintiuno. San Jerónimo, Zacualpan, ocho millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro. San José Teacalco, quince millones cuatrocientos cincuenta y seis mil veintidós. San Juan Huautzingo, quince millones cuatrocientos trece mil quinientos cuarenta y cinco. San Lorenzo, Ashocomanitla, diez millones quinientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y ocho. San Lucas, diecisiete millones setecientos treinta y ocho mil trescientos veintiuno. Santa Polonia, Tacalco, once millones trescientos noventa y dos mil dos pesos. Santa Catarina, Ayometla, dieciséis millones novecientos ochenta y dos mil seiscientos veinte. Santa Cruz, Quiletla, quince millones ochocientos noventa y dos mil quinientos quince. Santa Isabel, Xilosoxtla, once millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos veintisiete. Total autorizado dos mil veintitrés, dos mil doscientos veintinueve millones ciento veintiún mil trescientos noventa y uno. Adicional estimado dos mil veinticuatro, ciento catorce millones doscientos noventa mil setecientos ochenta y tres. Total proyectado dos mil veinticuatro, dos mil trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos doce mil ciento setenta y cuatro. El incremento para cada municipio se determinará una vez que la federación publique el decreto de presupuesto de egreso dos mil veinticuatro y la entidad efectúe la distribución correspondiente. Artículo noventa y seis. El momento específico, el monto específico por municipio de las aportaciones del fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios y el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal será publicada por la Secretaría de Finanzas el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, conforme a la ley de coordinación fiscal. Artículo noventa y siete. El poder ejecutivo podrá convenir con los ayuntamientos la asignación de recursos de dependencias o entidades para la ejecución de obras, programas y acciones mediante la suscripción de convenios de bienestar social, estado, municipio, en el que se establezcan los compromisos que cada una de las instancias asumen. Estos convenios deberán cumplir como mínimo lo siguiente. Fracción primera. Ser congruentes con lo dispuesto en el plan estatal de desarrollo dos mil veintiuno dos mil veintisiete. Fracción segunda. Establecer de manera clara su objetivo sujetos, unidades encargadas de su ejecución, estructura financiera, plazos para su ejecución, procedimientos de control, vigilancia, seguimiento, evaluación y fiscalización. Y fracción tercera. Dar prioridad a los programas, obras, acciones que beneficien a más de un municipio con el propósito de propiciar el desarrollo regional. Artículo noventa y ocho. En las transferencias de los municipios a que se refieren los artículos ochenta y seis, ochenta y siete, noventa y cuatro, noventa y cinco de este decreto, los municipios deberán observar lo siguiente. Fracción primera. Aperturar una cuenta bancaria productiva específica por fondo y notificar la vía oficial a la Secretaría de Finanzas previo a la recepción del recurso. Fracción segunda. Remitir a la Secretaría de Finanzas por cada administración del fondo el comprobante fiscal digital correspondiente. Fracción tercera. Firmar un convenio con la Secretaría de Finanzas donde se especificen las reglas de operación del fondo, el calendario de administraciones federales, se delimiten responsabilidades y se establezcan los compromisos que se contraen al ejercer los recursos. Fracción cuarta. Registrar los fondos de su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria. Fracción quinta. Ejercer los recursos conforme lo dispuesto en los artículos ochenta y cinco del decreto de presupuestos de egresos del estado y las disposiciones legales aplicables de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las reglas de operación establecidos en los convenios respectivos. Fracción sexta. En caso de requerirse en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la federación con toda anticipación la prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su aprobación. Fracción séptima. Presentar los informes periódicos y finales que le requieran a la federación y a la Secretaría de Finanzas en los formatos y plataformas tecnológicas establecidas de conformidad con las reglas de operación. Fracción octava. Integrar la cuenta pública y entregarla en los plazos y términos de armonización contable. Fracción novena. Entregar la información que le requiera a la Secretaría de Finanzas y los órganos fiscalizadores, así como atender las observaciones de auditoría. Fracción décima. Integrar y digitalizar el informe final por proyectos y fondo, así como cancelar las cuentas bancarias correspondientes. Fracción décima primera. Cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas y fracción décima segunda cualquier otra obligación que establezcan las reglas de operación y convenios. Título tercero de las participaciones federales. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 99. El presupuesto de participaciones federales para el Estado de Tlaxcala se estableció conforme a lo previsto en el presupuesto de egresos de la federación en 11 mil 865 millones 880 mil 569. La aplicación de recursos a que se refiere este artículo se realiza de conformidad a las disposiciones aplicables siempre y cuando se efectúen las administraciones de la federación. Artículo 100. La transferencia a poderes, órganos autónomos y entidades correspondientes se efectuarán conforme a los montos aprobados en el presente decreto en las cuentas bancarias específicas correspondientes. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura.